Hablemos de un influencer, de actriz de cine para adultos, que acaba de paralizar México. Sí, soy una p***a. ¡Wey! Este chisme se viene con todo. Hola y bienvenidos al Chisme Intenso. Muchos hemos visto a Luna Bella causar revuelo en redes sociales toda la semana pasada. Ay, si no me crees, míralo. Luego de la polémica que generó la influencer Luna Bella. Este chisme sí está bueno, así que te recomiendo que agarres tu tecito o tu cafecito. Espérate, ¿dónde está nuestro café y nuestro té? ¡Ahora ya! ¡No, rico! ¡Ajo el micro! ¿No te das cuenta que estamos invirtiendo? Sí. Ahora sí, con tacita. Ahora sí, agarra tu tecito o tu cafecito. Y recuerda que si te gusta el chisme, considera suscribirte al canal ya que estamos empezando. Y realmente tu suscripción, que parece poquito, nos ayuda mucho. Además, recuerda que también puedes apoyarnos con los superfakes o los supergracios. ¡Empezamos! Ok, ahora la pregunta del millón. ¿Quién es Luna Bella? ¡Uy, déjame, 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 déjame! ¡Aquí te va! Luna Bella es una influencer creadora de contenido mexicana. Aquí están los detalles principales sobre su identidad. Su nombre real es Verónica Meléndez Coronado. ¡Guau! Nació el 25... ¡Deja, deja eso para los niños de Mojis! ¡Oye! Nació el 25 de agosto de 1991, por lo que actualmente tiene 32 años de edad. Es conocida profesionalmente como Mujer Luna Bella o simplemente Luna Bella. Es originaria de Monterrey, México. Luna Bella tiene una historia... Y bueno, hemos tenido que blipear esas palabras porque no queremos que YouTube no desmonete el canal. Durante 7 años sufrió abuso sexual por parte de su padre, donde él amenazaba con desvivir a su madre si es que ella buscaba ayuda. Una historia terrible. En serio. No, o sea, no me puedo identificar con su historia porque esto a mí no me ha pasado, pero sí siento como que un tremendo dolor por... Simplemente el hecho de saber que ella sufrió tanto, solamente de imaginarme todo lo que pasó la pobre Luna Bella, me imagino que debe haber sido un trauma tremendo. ¿Sí? ¿Tú crees que su infancia fue difícil? Sí. Espérate que llegamos a la juventud. Bueno, experimentó abuso durante sus años universitarios. Algunos maestros le pedían favores sexo en cambio de aprobar las materias. Oye, pero... Oye, ¿qué te hace profesor eso, ah? Bueno, eh... Continuamos. Ella logró graduarse en la universidad y tiene el título de Ciencias de la Comunicación. Ella, con el dinero que gana trabajando, se propuso ayudar a su madre y a sus cinco hermanos. Entonces, ¿qué hizo Luna Bella con el título de Ciencias de la Comunicación? Se volvió influencer y generó dinero en redes sociales. Qué bueno, qué bueno por ella, en serio. Es una historia de superación, ¿verdad? No, ya me ha empezado... Ya, ya vas a empezar con tus mamadas. No, déjame. No, déjame, déjame. No, por favor. No, no, déjame. En verdad le tengo fe. Es que mira, antes de que me digas que estoy hablando mal, esto de acá no es chisme. Ella no es de que es un secreto que ella se dedicó a la... Que ella se dedicó a todos estos tipos de contenidos para adultos. Es que yo le estoy haciendo barra. No, 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 no. Porque eso es lo que ella es. Y ella lo ha dicho con sus cuatro letritas. Yo soy... Y si no me crees, acá está su canción. Sí. Soy una puta. Acá no estoy hablando mal yo. También tenía unas redes sociales que hacía ejercicio y ejercitaba no solamente a ella, sino también daba premios a ver quién más ejercitaba con ella. No, o sea, de verdad, es una chica que inspira mucho. Inspiraba mucho, tenía un bonito cuerpo. Inspira a muchos miembros de su comunidad. Después... Es que no le me la deja fácil. No. Qué feo tu corazón. Déjame, déjame. Parece una historia de su operación. Parece una historia de su operación. Que todo ha ido dentro de todo bien. Después de. Sí. Sí. No me friegue la historia. O sea, lo que se ve en contenidos para adultos, ya, pero... Podría enfrentar por su comportamiento en un espacio público. Una bella sería la pionera. Guau, de verdad, muchas gracias, Luna Bella. Gracias, Luna Bella. Por innovar. Y innovó tanto que no tenían como decir, estás en contra porque rompes la ley. A nadie se le hubiera ocurrido hacer esto acá en México. Ay, pero si tanto se mete en problemas, es ella sola y no molesta a nadie más. Bebé, no es que no estaba sola. Los actos requirieron ayuda y no de uno, de dos. En ese vagón estaba el oficial Señor Indomable. El policía que encendió las redes sociales es quien tiene más que perder aquí. Él se llama Jorge López Villegas. Es realmente un policía condecorado que estaba en su día franco. No, espera, espera. ¿Es un policía real? Sí. No. Sí. Ya fue suspendido. Él es el que más encendió las redes con su video para adultos en el metro de la Ciudad de México. ¿Te imaginas? Señor oficial, arrésteme. Deme con su bate. ¿Para qué? Para que me desbarate. ¿Para qué? Para que me desbarate. El policía no solo le faltó el respeto a la institución, sino que ahora salió a protestar manipulando a la comunidad LGTBIQ+, para decir que fue injusto. Y con respecto al permiso, su ingenuidad en serio le hace creer que debe ser compensado y que por ser su día franco puede hacer lo que sea con el uniforme. Él no pidió los permisos necesarios para hacer su página azul. Y aunque Luna Bello hubiera pedido el permiso extraordinario del metro para hacer su show y por buena gente se lo hubieran concedido, la institución policial le tendría que haber dado a él un permiso para ser parte de ese acto. Y créeme que la policía no se le hubiera dado. Dejando a mi personaje a un lado, yo fui parte de una institución militar y créeme que querer maquillarme como quería, tener uñas bonitas, de color neón, largas, pintarme el cabello de rojo ya era difícil, ya que era un permiso casi imposible de conseguir porque no iba con los estándares de la institución. ¿Tú crees que a alguien le van a dar permiso para hacer no por...? Hay dos opciones. O eres muy egocéntrico y crees que tu caso es la excepción de la regla o estás muy mal asesorado. Y en mi humilde opinión, yo creo que deberías enfocarte a tu carrera de creador de contenido de OnlyFans. Yo creo que eso puede despegar porque ya hiciste, aunque no lo quieras admitir, un nombre. De policía, la institución no te va a volver a recibir. Eso te lo aseguro. Y para esto no solamente estaba el policía, sino también había otro chico implicado. El otro chico se llama Juan Carlos Salcido, el tigre. Y se promociona en las redes sociales como cantante. ¡Ay, qué vergüenza! Por favor, ¿puedo escuchar eso? ¿Puedo escuchar eso? ¿Puedo escuchar eso? Eh, amigo, no, no, no dejes tu trabajo de... Ya pues. Cometer actos indebidos en el tren podría ser escandaloso, pero técnicamente no es ilegal. Pero sin embargo, acaba en la hipocresía lo que más revienta al pueblo mexicano. Hay un caso donde sacaron a un señor con su perrito a rastras con policías por tener al perrito en la neta. ¿Qué? Revistamos ahí en Tlatelolco de la estación Garibaldi de la línea 8 por viajar con Buddy o Buddy, su perro. No, pues yo prefiero mil veces a mi perrito. También como esta señora que terminó en prisión durante dos días por accidentalmente dejar caer dos objetos a la frente del tren. La detuvieron en enero de 2023 porque se le cayeron unas aspas de lavadora, ¿se acuerdan? Las vías de la estación Centro Médico de la línea 9. ¡Vamos pa' la cárcel! Estos actos son altamente castigables por la ley. Sin embargo, Luna Bella, el castigador y el tigre, no. Esto es lo que ha hecho enfurecer a la población mexicana. Yo también estaría molesta. Sí, ¿te imaginas la perlita que has hecho tú? ¿Qué has hecho tú, perlita? ¿Y para esto Luna Bella ha dado alguna declaración? Pues sí, las dio en su canal de Telegram. Y aquí están las fotos. Una disculpa para todos los seguidores que me amaban y sienten que los decepcioné. Lo siento, soy humano. Si me dejan de seguir, entenderé. Y solo yo sé mis razones y mi historia. Y a todos los que me juzgan, espero que su vida sea perfecta y no tengan cola que les pise. Y a los haters, gracias por la publicidad, que obviamente aprovecharé a mi favor para seguir generando. Los amo a todos y buena vibra. ¡Wow! Veo mucha funa por aquí. Pero me pregunto, ¿cuándo me irán a dar las gracias por haber aumentado la seguridad en el metro? Lo que nadie consiguió en años, yo con un chorrito. ¡Wow! No puedo identificar con la historia de Luna Bella, ya que yo no he pasado un caso tan complicado, una infancia tan difícil. Sin embargo, esto no justifica a Luna Bella para tratar de exponer a todo el tren a estos actos. O sea, lo puedes hacer en cuatro paredes, nadie te está viendo. ¡Eh, que gane su plata la chica! ¡Gane su plata, mija! La chica realmente se esfuerza y es bastante noble que intente apoyar a toda su familia. Eso me parece respetable, genial, la respeto por eso. Pero ha cometido un error. Quizás sea una lección para Luna Bella porque hay límites que, bueno, ella puede cruzar y estar en un grave error. Y el policía, pues, mijo, amigo, ya olvídate tu carrera. Ese es un alfa, amigo. O sea, si eres policía no te puedes dedicar al no porro. O sea, bebé, no es así. Y el cantante, mijo, este... El comunicador, si quería forma, pues lo logró. Y bueno, como yo, buena investigadora, me tuve que ver el video una y otra vez. Ella ha dado sus disculpas a su manera. Ella ha dado las disculpas a su manera. Creo que no tiene ni idea realmente la magnitud de esto porque no hay precedentes. No hay alguien que haya hecho esto primero, así que todo el mundo le está acusando, señalando y mirando porque realmente no existe un caso similar. Nadie ha hecho algo así. Ahora solamente tenemos que ver si el policía lo van a pasar a retiro, si el chico realmente se logra como cantante y si Luna Bella la banean para siempre. Lo dudo porque su contenido realmente es para adultos y... Y yo no creo que tenga ninguna repercusión. Dentro de su plataforma no creo que le afecte mucho. Eh, quizás tenga que pagar unas buenas multas. Y eso, pues, será obviamente para que ella, pues, aprenda la lección y no vuelva a hacer algo en un esto público. Quizás la próxima compre una pantalla verde así como estrella y vámonos al metro. ¡Ja, ja! Nos vamos al metro. Acá estamos cantando la, la, la. Y estamos realmente en la casa. Igualito contigo. No, pero la Luna Bella tiene alto seguidor. No como nosotros que con la junta hemos llegado a 100.000 y ya tiene 2.5 millones en YouTube. Chicos, de verdad, si les gusta este contenido, suscríbete. ¡Es gratis! Un besito para ustedes, chicos. Este fue el chisme intenso. Y siempre te vamos a traer los viernes el chisme intenso para ti, para mí y para toda la gente que le gusta. Chicos, miren, miren qué bonito. La tacita de déjame. ¿Sabes dónde la puedes conseguir? ¿Dónde? Aquí, en el link. En el link. Consigue tu tacita de déjame para que podamos ver el chisme intenso. Hasta la próxima semana todos juntos con tu tacita. Consíguela. Eso sí no es gratis. Oye, y si te gusta el chisme intenso, ¿por qué no miras aquí un influencer que conmocionó a todo un país? ¿Quieres saber qué pasó con él? Pues aquí te dejo el link. Muchísimas gracias a todos los suscriptores y también a todas las personas que nos dan súper gracias. Un beso enorme para ustedes. Ahora sí, nos dejo. Nos dejo, los dejo. Y le decimos chau, chau. Dile chau, chau. Chau, chau. Déjame. Pero una bella tiene a su seguidor. ¡Hasta p***! ¡Oye! ¿Tú rame? No, no, no. No, para que me barate, pa' que me dejo subarte. Pa' que, pa' que me suba encima de la mesa y me dejo suba. ¿Y me corregiste pa' eso? Sí. Es que sí. Lo voy a ponerme, vale más. Que te vea tu novio, que te vea tu novio. No, no, no. Te c***. Lo voy a poner en los extras. ASMR. Cállate. Ya, ya, ya. Otra vez. Dile, dile. En el último incidente, el más reciente ocurrió... Oculio. También, también. Mucho en una bella. Solamente. Ya pues. Perlita, es una ASMR. Ya una mujer, yo me siento mal. Me siento mal. Sí, 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 pero un poco más si lloras. No, no. Este video para... Dile otra vez. Ok. Hola, entonces, de nuestra hermosa comunidad. Nosotros somos Andrea e Irene y estamos haciendo... El chiste de p***o.